hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy the king of rsv y esto es assassin creed origin si estamos en el dlc la maldición de los faraones y vamos a hacer una misión que hay por aquí cerca una secundaria que se llama el que lo encuentra se lo queda estaba por aquí cerquita así que vamos a ir para ahora mismo hablar con con el suso dicho está ahí cerquita así que venga vamos para allá está 77 metros a ver de qué se trata la cosa hemos mejorado las armas un poquito a nuestro nivel para poder luchar en condiciones a ver hablamos con este hombre el actor el poeta el músico soy aquel al que llaman ojos de fuego el cantor de menfis menfis estás bastante lejos de tu ciudad nev estoy llorando por mi lira tú qué mi instrumento se hundió en las oscuras aguas perdida cuando esos filisteos hundieron nuestro barco en el río cualquiera es músico hoy en día me pagó un dineral por cantar en su villa cómo iba a saber yo que el dinero venía del vino de contrabando podrías recuperarlo te daré lo que me ha pagado el loto vale vamos a ver hay que recuperar una vida una lida vale está a 500 metros vale aquí tenemos una barquita vale pues nada ahora ahora te traigo la lira no te preocupes tenemos este barquito o faluca ah vale hay como dos direcciones porque encuentro y recupero el instrumento musical vale porque hay dos direcciones a ver vamos a sacar el mapa vale parece que hay sí hay como dos dos lugares vale pues vamos a ir aquí que está hasta aquí mismo vale bajamos y ahora vamos a ver vale vamos a seno busca 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 ahí está blanco localizado vale estamos en una zona de eso es de hipopótamos y cocodrilos y demás de momento vamos a pasar a de ellos tenemos que encontrarla las usodichas vale aquí se ven restos de un barco hundido oh un momento un momento cuidado cuidado no cuidado cuidado con el coco vale veis aquí no podemos se lucha muy mal en el agua vale nos lanzamos a ver si podemos llegar al a la orilla sal 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 venga que ahora si venga 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 vamos a ver si no hay ninguno más que nos dé la brasa venga 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 vale parece que también hay un tesoro a ver lo vamos a marcar aquí vale por aquí hay cosas brillantes vale aquí aquí está es justo el tesorete el precio de los contrabandistas es más nuevo vale vamos a salir hemos conseguido cuero también vale ahora tenemos que ir a la otra ubicación vale aquí viene un coleguita que nos va a venir al pelo ven 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 que creo que viene un cocodrilo por ahí los dioses aman la generosidad adiós cuidado cuidado no te caes pues se ha caído se ha caído vale vamos a pasar del cocodrilo tiramos millas al otro amiguete no ha salido tan bien parado el hombre lo sentimos cocodrilo en vez de quedarse ahí sentado de pasajeros le ha pegado una leche el cocodrilo y se ha caído vale sacamos a Senu vale parece que está aquí en el fondo vale se la habrá llevado la corriente a lo mejor vale barco de mercano aquí están los barcos vale pues venga vamos a saltar y buscamos 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 parece que aquí hay más tesoros a ver vamos a darle con el vino de la villa del loto pues sí hay un montón aquí de movidas saqueamos saqueamos vale por ahí se ve un tesorillo vale por aquí hay más cositas vale las zonas estas así acuáticas de buceo son muy guapas la verdad muy bien hechas vale estamos acercándonos vale es otro tesorrete así que genial saqueamos 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 y ya subimos a la superficie que nos estamos quedando sin ubicación completada vale tenemos que volver con el músico sube 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 valle uff que nos quedamos sin sin oxígeno vale un colega espera espera me hace falta déjame déjame conducir venga vámonos para allá vamos a volver con el músico le hemos saqueado al pajarito vaya por ahí vale vale creo que hemos encontrado la lida lo que hemos conseguido así que vamos a entregar por lo menos a hablar con él para entregarle lo que hemos conseguido se alza por ahí otra sombra de estas venga aquí mismo paramos en la puerta aquí está aquí está venga vamos a hablar con él ya pensaba ya pensaba que nunca volvería a verte cariño mío eres muy amable pero ah hablabas con la lira y en cuanto a ti gran héroe compondré una canción en tu honor muy bien una oda al poderoso ¿cómo te llamas? Valle de Valle 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 no se me ocurren rimas con tu nombre te pondré el de mi padre Shek la madre que le he hecho regresarás a Menfis no estoy harto de esa ciénaga te vas allá voy búscame allí si te aburres de este páramo cultural la madre que le he hecho vale pues nada misión completada así sin más bueno ha sido rápida rápida se puede decir una cosa sencillita vale tenemos otra misión por aquí vamos a ver vamos a hacer un viaje rápido y nos dirigimos a esta la verdad es que esta vez no nos ha dado nada hay otras misiones por ahí que nos dan a lo mejor algún arma unas espadas un escudo pero esta vez no nos han dado gran cosa así que hemos encontrado algo por ahí por el camino pero nada legendario y la misión no ha sido muy sencilla si os habéis fijado ha sido una cosa vamos sencillita y simple en plan de bucear ve aquí pum pum investiga un poco y bueno más también para había cerca matar a un animal un poco más tampoco impedía mucho esta misión vale vamos a ver hay que ir a esta zona herramientas ahogadas vamos a hacer esta de herramientas ahogadas la zona está prohibida la zona está prohibida no nos importa queremos ir al lado contrario no pase ni media no te muevas si 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 no me muevo tranquilo aunque parece que me estoy moviendo no me muevo es una ilusión nóptica venga vamos a llamar a a nuestro caballito ven 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 vamos a ver de que trata esta misión vale está por ahí cerquita que pasa ahí dile a ticón que le traeré el dinero necesito una buena cosecha la maldición maldición faraones que regresan de entre los muertos esos son cuentos de niños no lo he visto el faraón este hombre dice la verdad para o te pararé yo el héroe del día pero si hablas como un crío da un paso más y te arrancaré la lengua parece que estaban ahí hablando un poco este hombre dice la verdad para o te pararé yo aquí hombre si ya se han muerto vale no volverá a extorsionar Teneb Halakuf por favor les has dado su merecido porque el faraón no los castiga se ensañan con nosotros como si fueran buitres no pagáis los impuestos no podemos pagar porque no podemos trabajar y ahora sobe que está enfadado con nosotros y envió al faraón a inundar los campos cercanos al gran río ¿has visto aquel que camina? es una pesadilla una abominación mi hermano sucumbió a su mirada espectral Joey fui un cohorde tu hermano tu hermano no te querría muerto muéstrame ese sitio y encontraremos la causa de tu sufrimiento en honor a tu familia siempre he pagado mis deudas pero con la maldición muchos se fueron sus campos están vacíos ¿acaso estos amuletos no te han protegido? los símbolos carecen de valor en casas y corazones vacíos pero hacemos lo posible para no pasar y ahora has atraído la ira de Sobek trabajo la tierra y rezo implorando prosperidad trabajo la tierra y rezo implorando prosperidad en lugar de eso manda al rey insomne por donde camina los campos se inundan y el agua se lleva mis herramientas hacia el torrente de limo quienes se adentran son alimento de sus hambrientos hijos esta catástrofe nos hunde y sin nuestros picos no podemos traer agua a los campos el faraón debió haberme llevado con él igual que a mi hermano trigo listo para la cosecha pero sin nuestras hoces se marchitará y morirá recuperaré esas herramientas Jalakuf no temo la ira de Sobek te creo ahuyentarías a un toro bravo te lo agradezco Senni vale tenemos que encontrar tres herramientas vale vale ahí hay una será por conseguir las herramientas vamos a ir a a por ellas a ver o sea que se las ha llevado el río y tal parece ser ahora aquí cocodrilos puede ser sí aquí hay aquí hay miren como hace el pino vale vale sal 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 hijo sal ostras claro tío esto no sale vale salimos aquí muy duros muy duros son están a nuestro nivel venga muerto vale parece que no hay más nos toca bucear aquí está el agua este vamos sucia no lo siguiente vale saqueamos hay muchas cositas vale cogemos se deberán de recuperar estas herramientas del limo vale hemos conseguido las herramientas del limo y tenemos que seguir a por el siguiente claro en todos estos charcos seguro que hay hay cocodrilos seguro hay que otro charquito y con más cocodrilos claro vale vamos a acercarnos uy hipos 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 uno menos que los hipos también son muy son muy agresivos vale otro menos no sé si habrá más ah si hay otro por aquí hay otro hipo bueno hay varios vale por aquí hay uno cuidado 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 muerto y este muerto también a flechazos magnífico filo oh ya lo hemos conseguido vale siguiente siguiente está por aquí cerca por lo visto también vale si hay un coco está claro vale esto está cerca vale a ver le podemos uy y una serpiente también aquí toma serpientita a por él muerto los utensilios de un granjero honrado halakuf y su gente podrán cosechar sus campos muy bien halakuf ven aquí caballo se ha quedado un poco ahí atascado en el agua ven 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 vamos a darle al granjero uy cuidado con el charco seru seru déjala déjala ya está cargada a la garfa vale pues nos quedamos con lo que ha soltado a ver vamos a hablar con este un buen hombre que ya tenemos aquí los utensilios si 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 no 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 muy bien maravilloso me equivoqué nuestros talismanes no detuvieron al que camina pero te trajeron a ti una ala entre buitres cuídate y cuida a tu gente halakuf honra a tu hermano con una gran cosecha déjase misión completada claro que si a ver otra vez vale 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 muy bien y este a ver podemos hablar contigo o que que cosa más rara que parece que no me deja interactuar vale a ver si podemos hablar con el no 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 este es un personaje pero no no por lo visto vale vale pues nada chicos será para otra misión vale pues súper rápido estas misióncitas la verdad a ver vamos a echar un vistazo a ver que misión queda por aquí pues nos queda esta pez fuera del agua a ver vale estamos un poco lejos tenemos aquí un viaje rápido y luego alguna por ahí secundaria más que ya tenemos en el tintero pero bueno de momento vamos aquí completando un poco lo que hay por el mapeado lo que tenemos por aquí más o menos a la vista luego quedan todavía la principal quedan todavía misiones estas que están por ahí ocultas en esas dimensiones tan raras nos queda por investigar alguna que otra de ellas que seguro que habrá alguna vale saltamos bien vale hay que ir allí a cuatrocientos y pico metros a ver vamos a ir a a buscar un camino a ver aquí caballito que nos vamos 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 a ver de que trata esta misión esta ya es nivel cincuenta y uno como nosotros cuidado tranqui tranqui bichos bichos tranquilidad vale por ahí aquí estamos aldea de contrabandistas ah vale esto es una aldea de contrabandistas entonces habrá gente chunga por aquí o qué vale vamos a echar un vistazo a ver si hay enemigos no tienen pinta no pues no vale ahí hay un tesoro pero poco más vale vamos a hablar con una pequeña insolación no me matará habrá justicia iré al pueblo en el que mantice la luna allí hay muchos contrabandistas que necesitan aprender me lamento como un bebé ese tramposo tiene el anillo de mi padre vale vamos a hablar con él parlotean como gallinas ¿cómo has terminado aquí Nev? un pescador que iba a su enet dijo que rompí sus redes y puso a los soldados contra mí me dejaron sin nada ¿los soldados te han robado? en compensación por los daños como si unas redes valiesen como el anillo de mi padre el delegado debería hacer algo pero me pasé el día al sol para verlo ah un ardid muy sospechoso y es un camino concurrido muchos van al desierto al oeste del pueblo habrá más que piquen yo hablaré con este supuesto pescador y yo volveré a ver al delegado de una forma u otra obtendré justicia vale ves fuera del agua ve al sitio para pescar vale o sea que hay alguien por ahí que hace que pesca lo que hace es dar por saco muy bonito muy bonito vale y el tesoro por donde había había un tesoro por aquí vale se supone que está por aquí vamos a por el tesoro porque ya es una zona más rara vale cuidado esta zona no está vigilada ni nada por lo visto que está en una zona así de pesquera parece esto un barco vale vale pues hay que abrir aquí a lo bestia a lo loco paqueamos ojalá nunca llegues al campo de junco vale ta 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 vale vemos el cartelito hay un un fiambre aquí lástima vale nos llevamos esto y ya no hay más vale hecho pues ahora ahora sí vamos al punto de pesca venga no nos complicamos o sea que por aquí están los bandidos vale nos llevamos esto también a ver hay que recuperar el anillo de este buen hombre no habrá por aquí ningún coco escondido estos se esconden se hacen los muertos y luego nos lanzan los bocados ahí como si nada venga vamos a acercarnos aquí aquí vamos a hacer con que pescamos hasta que aparezca el el bandido este no no mis redes como voy a ganarme el pan es que no hay justicia otro que busca líos paga los daños causados neb o ve a la cárcel ahí están ven aquí loco ya están aquí atacando aquí al personal pues toma toma y se nos está ayudando si si muy rápido pero vamos poco han hecho vale uy antes de hablar con él vamos a llevarnos esto para que se sosiegue un poco el hombre ahora ya 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 pasó ya pasó a ver ya está ya está por favor no es lo que crees por favor creo que estás compinchado con estos soldados extorsionáis viajeros de esta ruta eso es lo que tú crees yo soy tan víctima como el resto de mercaderes como un ladronzuelo como tú ladrón no es culpa del delegado tiene cautiva a mi familia y amenaza con matarlos y no colaboro con su estafa tu familia mi gato el señor bigotes es mi única familia casi todos pagan sin resistar a los que no los convencen los guardias el delegado se queda todo no quiero volver a verte por aquí no 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 volveré siempre puedo conseguir otro gato claro hombre los gatos el mercader corteja a la desgracia vale primero debo encontrarlo vamos al mercader que este es el día antes claro hasta que no acabemos con el mercader uy una uy 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 ¿a dónde vas loco? ostras estos son más más grandes que nosotros vale cambiamos de arma cuidado 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 que esto a ver tú este pilla por lo menos uf cuidado arreglado vale ya está arreglado vamos a buscar al mercader estará por ahí extorsionando a gente ¿no? vale da control seno vamos a poner finca del papiro vale hemos descubierto otra zona finca del papiro a ver ¿dónde está el mercader? esto es demasiado ignoraba la corrupción del delegado y así me dejaba en paz ¿por qué lo hicieron? oh hay aquí fiambre es culpa tuya entrometido lo asesinaron para darme una advertencia madre mía han dejado hecho una pena al hombre vale asesina al delegado corrupto pues venga ahora está por allí le han dado un aviso a a a a a vale vamos a tener que ir a ir a caballo aunque esta zona es muy pantanosa pero bueno vamos a ver ya vamos a nuestro caballito bueno ya estamos con los tigres pasa pasa de ellos vamos a pasar que son muy cansinos vale ah vale aquí parece que hay tranqui tranqui vale vale está ahí bien vigilado por lo que se ve vale vamos a echar un vistazo hay lo bueno es que por aquí nos podemos colar vale y por aquí que hay hay gente vale aquí hay uno oh mira aquí tenemos vale vale este va a bajar vale podemos sabotear podemos sabotear eso tengo que tener cuidado vale vamos a llamar a este ya que se va a acercar por aquí los días de opresión del delegado van a acabar de que sí vale este ha palmado por un lado este que está aquí tan solito también va a caer ahí nos lanzamos como como tigre vale parece que había otro por ahí no sé si nos ha visto parecía por lo menos que como si no hubiera visto alguien pero bueno de momento nada y ahora vamos a subir aquí para sabotear la la alarma por si se nos ocurre ponerla en marcha ahí está pues activada la trampa vale está ahí está ahí ese si le podemos eliminar tampoco quedaría estaría mal la cosa a ver vale uno menos menos guerra vale y el coleguito está aquí tenemos flechas vamos a echar un vistazo con Senu por si acá subiera alguien más vale alrededor parece que no hay nadie más vale por ahí viene un soldadete se mueve se mueve vale vale no nos oye a este le podemos eliminar le ponemos veneno vale vale uy fijaos como nos van todos ahí en fila venga que bonito le han dado a las fotos el deber era apelar por esta gente ahora responderás ante Osiris vamos ah vale tú vas a llamar a la ambulancia a ti voy a la ambulancia toma vale muertos para siempre vamos a a verificar la muerte el anillo si alguna vez nos vemos en el más allá podría devolvérselo bien y hemos ganado otro puntito de habilidad perfecto vale y aparece otra nueva misión sepultado de acuerdo vale devuelve al mercader el anillo de su padre vale ah vale pues o sea que parece que está sí la verdad que sigue vale podemos podemos continuarla vale a ver vamos a a salir aquí misionocita a ver eh sepultado vale tenemos que enviarle eh devolverle el anillo o sea que esto todavía tiene trae trae cola vale ¿dónde hay que ir? a ver a mil y pico metros a ver ¿habrá algún viaje rápido por aquí? sí a leches vale vale esto ya quiere decir que hay que meterse en en claro a arau arau eso es en una zona al más allá arau no sé si era era aquí arau sí es aquí vale vamos a venir aquí ajá vale tenemos aquí un viaje rápido y le entregamos el anillo al amiguete o sea que es aquí en el en el más allá hay que entregarle el anillo aquí al hombre claro que murió exactamente murió le quitaron el anillo que el hombre iba a pescar y le asaltaron y le quitaron el anillo y ahora ya claro como lo hemos recuperado se lo vamos a ir a dar allí al más allá vale pues estamos aquí en el más allá otra vez volvemos estamos aquí en arau con los pájaros parlanchines volvemos con nuestro caballo del inframundo vamos a ver aquí parece que hay un tipo mausoleo o algo así vale vamos para allá aquí está el hombre el padre hablamos te conozco siento que debería como si nuestras vidas estuvieran entrelazadas yo era mercader y moriste a manos de un delegado un perro rabioso te vengué y tengo el anillo de tu padre como puede un vivo entrar en la tierra del verano pero significa mucho para mí gracias misión completada super rápido muy bien claro este era el hombre que estaba como moribundo quizá murió al final claro si os acordáis vale tenemos otro puntito de habilidad vamos a ver si podemos mejorar algo más del del equipo vamos de las habilidades de Valle porque tenemos dos vale tenemos dos puntos vale pues vamos a hacer este que también es nuevo el de desarrollar que conseguimos recursos por el tiempo parece bueno si está bien venga vamos a desarrollarlo vamos completando aquí a Tutiplen de de mejoras perfecto pues nada misión completada hemos subido otro nivel de o sea otra habilidad hemos aumentado otra habilidad pues genial nivel 52 el máximo es nivel 55 así que estamos muy cerquita cerquita de llegar al máximo nivel así que chicos vamos a dejar aquí el capítulo de hoy hemos hecho unas cuantas misiones secundarias y creo que nos queda si no salen más de momento nos queda la principal bueno no hay una secundaria también por aquí que es esta el voto de la hermana y la principal que seguiremos con ella en el siguiente capítulo y para ver cómo continúa la historia así que chicos vamos a dejar aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones gracias